Hola que tal amigos bienvenidos a un programa más de escena CB24, el día de hoy tenemos un programa super especial porque me encuentro desde el Mercedes Benz Fashion Week San José en Costa Rica que se celebra del 2 al 5 de mayo en el Real Intercontinental y más adelante les tendremos todos los detalles. En otros temas les contamos que el cantante puertorriqueño Luis Fonsi hace un llamado y una invitación sumamente especial a todos sus fans para ayudarlo a reconstruir su tierra, la perla en Puerto Rico. Yo soy Luis Fonsi y para apoyar a una buena causa estoy invitando a un ganador con un amigo a ser los invitados VIP de mi concierto en mi tierra Puerto Rico. Yo me encargaré de tus vuelos y te pondré en un hotel cuatro estrellas y hasta te recogeré para irnos juntos al concierto. Podemos escuchar cualquier tipo de música de camino al coliseo, a lo mejor un poquito de salsa, un poquito de reggaetón o quizás podemos poner, no sé, despacito, alguna canción mía a todo volumen durante el camino. Podrás ver mis ensayos antes del concierto y podremos tomarnos todas las selfies que tú quieras. Luego te podrás sentar en tus asientos VIP. Lo mejor de todo es que cada donación apoya a una comunidad que tengo muy cerca del corazón, la perla en Puerto Rico. Para participar haz clic en el enlace o visita omaze.com slash Luis y espero verte pronto. Y en otros temas les contamos que la empresa de los hermanos Weinstein que se declararon en bancarrota hace algunos meses ya tiene nuevos dueños. La compañía fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob en 2005 de Weinstein Company ha encontrado finalmente un comprador tras declararse en bancarrota por el escándalo de abusos sexuales. Tras dos intentos de venta y el inicio de un complejo proceso legal para la oficialización de la bancarrota y su posterior disolución, la poderosa productora de Weinstein Company ha sido adquirida por una firma de gestión de capitales privados en una subasta pública. El tribunal encargado de lidiar con la quiebra de la empresa supervisó un acto de compra-venta. La firma de inversión Lateral Capital, cuya propuesta de adquisición fue presentada en marzo, será la que disfrutará a partir de ahora de los derechos de sus películas y de aquellos beneficios asociados. Y para todos los amantes del teatro les contamos que hasta este domingo 6 de mayo los costarricenses podrán disfrutar la última función del musical Chicago en Costa Rica. Chicago es uno de los musicales más queridos de Broadway que llegó a Costa Rica por segunda ocasión para presentar la historia de Belma Kelly y Roxy Hart. Este musical es basado en la época de los años 20, las entradas rondan entre los 25 y 80 dólares aproximadamente. Las entradas se pueden adquirir a través de www.luciernagaproducciones.com Así que ya saben, para todos los costarricenses, si quieren un fin de semana diferente pueden asistir al musical Chicago en el Teatro Popular Melico Salazar. Y con estas informaciones del mundo del entretenimiento vamos a nuestra primera pausa comercial, pero no se vayan porque en el siguiente bloque tendré una entrevista sumamente especial con la empresaria y directora del Mercedes-Benz Fashion Week, Leonora Jiménez. Amigos y amigas, seguimos en escena CB24 y como les mencioné anteriormente me encuentro desde el Mercedes-Benz Fashion Week San José que celebra su sexta edición y qué mejor que hablar sobre este increíble evento de moda que con la empresaria y directora de este evento Leonora Jiménez. Bienvenida Leonora a escena CB24. Muchísimas gracias, es un placer estar acá como siempre y pues recibiendo el apoyo de ustedes. Gracias. El Mercedes-Benz celebra su sexta edición. ¿Cuáles son las novedades que nos trae este año este increíble evento de moda? Bueno, son verdaderamente incontables. En serio que cada una de las áreas del proyecto está teniendo un gran componente de innovación y nos sentimos muy orgullosos de eso y creo que se debe pues al gran equipo que conforma la plataforma Fashion Week. En la pasarela van a ver un runway completamente transformado. Trabajamos con Estudio Sachs, una firma de arquitectos que renovó por completo el espacio. Trabajamos con Chimpa que hizo unos árboles hechos de madera reutilizada para que la pasarela y todo el espacio se viera completamente diferente. Seguimos dando ese mensaje relacionado con la sostenibilidad, con el reciclaje, la reutilización y la reducción de la contaminación. En el foro pues traemos activistas que son increíbles y que van a dar un gran mensaje sobre cómo crear y generar empresas con propósito y que sean negocios rentables que le aporten al país. El pop-up market, bueno estamos en medio de esta locura que estamos todavía montando por el pop-up market, este año está impactando a casi 50 diseñadores, eso es impresionante. Las pasarelas del sábado por la tarde se renuevan también, estamos trabajando con estudiantes, un montón de trabajos de proyectos sociales, entonces estamos muy contentos. Este año son nueve diseñadores costarricenses que se van a destacar en esta sexta edición del Mercedes-Benz. Sí, bueno son nueve diseñadores los que tenemos en las pasarelas, son 13 más presentándose en las pasarelas de ProCommerce de estilo Costa Rica y son casi 15 estudiantes presentándose también. O sea, este año estamos impactando a más o menos 80 diseñadores entre el pop-up market y la pasarela. O sea, es increíble pensar que cuando empezó este proyecto tuvimos a tres escogidos a dedo porque esas eran las que existían. Hoy se presentan casi 80 marcas y diseñadores, eso es impresionante. Hablando un poquito de los diseñadores internacionales, en otra oportunidad me comentabas que esta es la primera vez que esos diseñadores internacionales se van a reunir juntos en una plataforma de moda. Exacto. Es chivísima porque son diseñadores que se presentan, tienen una presentación estelar ya sea en México, en Colombia, en New York, en París, pero nunca se han presentado juntos en un mismo país. Esto es un gran lujo para Costa Rica, esto representa muchísimo para nosotros y creo que es una gran oportunidad de decirle al mundo que Costa Rica es relevante y que en Costa Rica se presenta moda de primer nivel. El año pasado lograron tener la certificación de carbono positivo y esa es una certificación que se mantiene y que absolutamente no se puede quitar. ¿Cómo van a hacer para seguir manteniendo esa certificación en esta edición del Mercedes-Benz y en los próximos que se aproximan? Bueno, en primer lugar teniendo una iniciativa y un norte claro para que eso suceda y en segundo lugar aliándonos con las personas estratégicas y claves. 100% carbono neutral que es la empresa costarricense que nos certifica, el PNUD que es un programa de Naciones Unidas, Ecofilms que es la empresa ahora costarricense que se encarga de hacer las bolsas de almidón de yuca que es lo que utilizamos para editar al máximo el plástico dentro del proyecto. Entonces teniendo los aliados estratégicos y sobre todo la intención de hacerlo, somos el primer proyecto carbono positivo del mundo y somos el único en realidad, nos sentimos muy orgullosos de eso. En el marco del Mercedes-Benz también se celebra el foro React, un foro que busca dar un mensaje positivo en la industria de la moda. Entonces coméntanos un poquito cerca de este foro para que la audiencia que nos está viendo en casa se animen a venir a este foro. Sí, bueno, el foro es uno de los componentes más importantes creo este año porque le da contenido a lo que hacemos. Yo creo que la moda si se usa para vender un vestido es un gran desperdicio. La moda sirve para conectar con la gente, para vender ideas, para vender proyectos y la moda en sí es una industria que puede representarle mucho a los países. También es una de las industrias más contaminantes del mundo, pero es por el modelo que actualmente existe y ese modelo puede ser repensado y cambiado. Y nuestro propósito es en una industria tan joven como la costavicense, tan incipiente como la costavicense, es muchísimo más fácil repensar modelos y crear modelos de producción que sean muchísimo más sostenibles y que el país sea ejemplificante en ese sentido. Ahora, algo muy importante es que el foro viene a promover la creación de empresas que tengan un propósito, que tengan un propósito social, que impacten a las comunidades, que sean líderes en temas de derechos humanos, que puedan generar productos sostenibles también. Entonces, son muchos los pilares positivos que este año tenemos en el foro. Excelente, Leonora. De verdad, muchísimas gracias por venir acá y darnos este espacio de todos los detalles de este festival de moda del Mercedes Benz Fashion Week. Nos encantaría que le des un mensaje a la audiencia para que se animen y que asistan a este festival del 2 al 5 de mayo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Quiero invitarlos a que vengan, a que nos acompañen, no solamente en las pasarelas. Hay gente que me dice, ay, es que yo no soy muy fashion, a mí no me gusta tanto la moda. Pero esto es muchísimo más que este vestido o que estos aretes. Esto se trata de una industria que ayuda a muchísimas personas, desde costureras hasta textileros, hasta maquilas. Hay muchísima gente que vive de esto y eso lo hace una industria relevante. Pueden venir a visitar el Pop-Up Market, que es abierto al público, funciona durante todos los días, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es un espacio para todos, donde además pueden venir con niños, pueden venir a las pasarelas. O si les interesa más la parte de negocios, tenemos también este proyecto y este foro de React para ustedes. Excelente, Leonora, de verdad. Muchísimas gracias. Así que conversamos con Leonora Jiménez, empresaria y directora del Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra del 2 al 5 de mayo. Y con esta información vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con más. Amigos y amigas, seguimos en el último bloque de escena CB24 en este programa especial. Y en el marco del Mercedes-Benz Fashion Week se celebra el foro React, un foro que busca soluciones que impacten de manera positiva la industria de la moda. Nuestro compañero Eric Lizano con todos los detalles. Muchas gracias, Victoria. Y en esta ocasión, siempre desde el marco de la sexta edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José, me encuentro con Pamela Ocampo. Ella es la editora en jefe de la revista especializada en moda Loeo Oficial de México. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, Eric. Mucho gusto. Estábamos comentando fuera de cámaras antes de iniciar la entrevista sobre esta publicación Loeo Oficial. ¿Podrías comentarnos para que la gente de Centroamérica conozca la revista? Claro. Lo Oficial es una publicación que tiene desde 1921 en París. Fue la primera publicación de moda que era como un panfleto, donde documentaban todo el trabajo de Cristóbal Valenciaga, Coco Chanel, Christian Dior en esas épocas. Y bueno, es un referente en Europa para la industria de la moda y hace cuatro años decidimos lanzarla en México. Los franceses quisieron compartir, bueno, expandir la marca en América Latina. Ya tenían presencia en Brasil. Lanzamos en México en 2014 y ahora se lanzó en Argentina, abril 2018. Y bueno, y también en marzo de este año en Estados Unidos. La revista se sigue expandiendo. Es una revista enfocada en moda principalmente, belleza, estilo de vida, arte, diseño, arquitectura, cultura, cultura, como todo un referente de lo que vivimos hoy en día como sociedad. Y es que lo que estábamos también conversando justo es que en sus páginas se puede ver mucho talento emergente, no solo en moda, sino en fotografía, en arte. Y que también una de las ideas de esta revista o de este tipo de publicaciones es captar, a pesar de que la moda es algo muy cambiante, captar el momento exacto. Totalmente. Sí, justo nos gusta mucho pensar la idea. Yo, desde chica, me gustaba tomar las revistas de mi abuela y las publicaciones. Y creo que cada vez que voy a un museo y veo una publicación dentro de una vitrina exponiendo el trabajo de un artista o la vida de alguien más o unas cartas o una moda, me da muchísimo gusto poder ser parte de dirigir una publicación de moda porque uno nunca sabe dónde va a acabar la revista y mi sueño sería que acabara dentro de un museo con algún tipo de artículo que nosotros ahorita estemos haciendo y que quizá de un diseñador mexicano o latinoamericano en un futuro sea referente para su carrera o su desarrollo. Trabajamos con muchos talentos nuevos, que es lo que nos importa. América Latina, México, toda América Latina es un hub, lo veo como un centro creativo en efervescencia y en ebullición. Quizá también es un poco la sangre latina que tenemos todos de hacer mucho trabajo, trabajar, ingeniarnos, sacar la creatividad por delante. Y creo que es importante darle un espacio y un foro a personas de todo el mundo. Y ahora en el mundo que vivimos hoy, en día tan conectado, de manera tan global, poder hacer colaboraciones con distintos países, distintas personas, me parece increíble. Sí, las fronteras ahora con toda la tecnología que tenemos pasan a un segundo plano. Si queremos trabajar con un artista, un fotógrafo, un modelo de cualquier otro país, basta con un mensaje. Un mail o lo que sea para tener un contacto. Totalmente, sí. También, lo que te trae a Costa Rica, el foro React, que se desarrolla en el marco de las actividades del Mercedes-Benz Fashion Week San José. La industria de la moda es una de las industrias que produce una de las mayores cantidades de desechos a nivel mundial. Totalmente. Estamos en un momento donde hay que tomar acciones, no el día de mañana, sino ahora para generar y crear impactos positivos. Completamente. Estoy muy emocionada por la invitación que recibí por parte de los organizadores del foro y de Fashion Week también. Uno, para ver lo que sucede en Costa Rica a nivel local de diseño y talento emergente. Dos, para ver qué ideas surgen en cuanto al reciclaje o tener como mayor aprovechamiento en cuanto a la ropa o desarrollo de técnicas, de procesos para poder tener menor impacto ambiental. Hoy en día es una realidad que la industria de la moda contamina mucho, es una realidad, pero me parece que parte de la filosofía que trabajamos en la revista y también parte de la filosofía de este foro es crear conciencia de comprar menos en el sentido de que compras mejor y escoges mejor. Entonces creo que es algo bien importante tratar de quitar esta etiqueta frívola que tiene la moda. Y entenderla desde otro punto de vista mucho más creativo y mucho más profundo de para qué es la moda realmente. No es para ni presumir ni para subir tu foto del día, sino es para expresarte quién eres. Pero esa expresión tiene que tener una conciencia. Creo que me parece muy interesante ver todo lo que vas a hacer aquí y a ver qué posibles ideas salen, porque siempre la manera de colaborar es algo muy bueno y muy positivo a escuchar, que es lo que tienen que decir las personas. Y es que justo eso que estaba diciendo es algo que quería recalcar. La moda debería verse más bien como una inversión, es decir, que podamos adquirir piezas que sean atemporales, que se convierta más bien en una inversión y no en algo que compramos en una, tal vez en una cadena mayoritaria, que a la tercera apuesta ya va a empezar un deterioro. O sea, vale más la pena invertir en piezas que permanezcan en el tiempo. Sí, eso y también ser más consciente de, digo, todo tiene un proceso y una formación y un desarrollo. Cuando nuestros primeros acercamientos con la moda es un día quieres ser rockera, al día siguiente quieres tener otro estilo, al día siguiente quieres ser alguien más. Creo que es aprender a escucharte, aprender a conocerte, aprender a definir tu estilo y creo que eso también es algo bien importante como que una publicación como oficial o como cualquier otra, puedas identificarte como quieres ser, o sea, que te ayude a formarte en cuanto a la parte estética, que defina tu estilo y eso es importantísimo y así compras menos, como que dices ya sabes lo que sí te vale, lo que no, lo que te queda, lo que vale la pena invertir y aunque te cuedes un poco más, pero es un abrigo que igual le vas a poder usar hasta que tengas 80 años, ¿no? Y comprar piezas clásicas, que eso es importante. Justo eso mismo te iba a mencionar porque hemos visto en algunas alfombras rojas últimamente que, por ejemplo, me parece que Meryl Streep hace poco usó un vestido que dijo que es un vestido que tenía de hace 20 años. Sí. Entonces la importancia de eso, de no cantidad sino calidad en las prendas. Sí. Y lo bueno, lo bueno y sorprendente de la moda es que es muy, es cíclica. La moda regresa en las temporadas, entonces es, siempre inviertes en algo bueno, lo vas a volver a poder usar. Bueno, Pamela, ¿y cómo va a ser tu participación en este foro react del Mercedes-Benz Fashion Week San José? Pues me invitaron básicamente a dos, dos cosas importantes. Una es dar un foro sobre, una plática sobre el poder de la comunicación, que yo la voy a enfocar a la comunicación visual en moda porque es a lo que me dedico y vamos a platicar mañana sobre algunos ejemplos de cómo se trabaja a través de una imagen. Y la segunda plática en la que voy a estar invitada es con Sara Galindo, con quien trabajé hace muchos años en la revista Él. Y vamos a platicar sobre el futuro de la moda en cuanto a los bloggers, el contenido, una mesa que va a estar ahí bastante entretenida y entender por qué realmente es esta fascinación de que todo el mundo quiere ser bloggers, pero cuál es la diferencia para ser un buen blogger y tener como un buen contenido y ser destacado en el resto. Muchísimas gracias, Pamela. Estamos seguros que estos días de Fashion Week los vas a disfrutar montones y que Costa Rica va a ser no solo esta la primera ocasión, sino que vas a estar por acá muchas veces más. Estoy feliz. Muchas gracias, Enigati. Muchísimas gracias. Gracias. Conversábamos con Pamela Ocampo, editora en jefe de la publicación Le Oficiel. Seguimos con Victoria Ramírez desde otro punto de Mercedes-Benz Fashion Week. Muchísimas gracias, Eric, por esta excelente entrevista con Pamela Ocampo. Me despido desde el Mercedes-Benz Fashion Week y les recuerdo que se celebra del 2 al 5 de mayo. Nos vemos en una próxima edición.